No pienses que voy a pelear por él Y sueñes que voy a sufrir por él Yo te lo regalo, me llevas de lo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que si quieres con él Mi mayor venganza será Será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma de pena Vivas al fin, moribunda de amor Oh, moribunda de amor Mientras yo me río Y pienses que voy a sufrir por él Y sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo, me llevas de lo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que si quieres con él Mi mayor venganza será Será que si quieres con él Mientras yo te lo regalo, me llevas de lo lejos Tú descubras su engaño Y como un alma de pena Mientras yo te lo regalo, me llevas de lo lejos Mientras yo te lo regalo, me llevas de lo lejos Es de la falsedad Mientras yo te lo regalo, que llamo en el fuego Abres con el fuego, abres todo tu Ramírez Y que te olvides Él te vuelve con el fuego, se puede quemar El que aguelas con fuego, se puede quemar Se puede quemar Se lo dice la india Mi mayor venganza será Será Que de oscuro se engañó Y se le cuenta que no te quieras, no te la odies Mi mayor venganza será Será Que te quedas con él Será mi mayor Que de oscuro se engañó Mi mayor venganza será Que te quedas con él Y sufro tus flores Como lloré y sufrí, lloré y sufrí Amor Ahora te toca a ti sufrir Y dice Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuego Y llévate no lejos Él es mala suerte, él es pensionero Yo no lo quiero Quédate con él Ese hombre es fuego Siento su alegría No piensas que voy a sufrir por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo Si lo tengo lejos Quédate con él Quédate con él Quédate con él Mi mayor venganza será Quédate con él Mi mayor venganza será